Yo recuerdo el año 43, cuando me hicieron cinco noches de velorio, ahora de nuevo resucité y sigo siendo el mismo Abel Antonio. Ahora de nuevo resucité y sigo siendo el mismo Abel Antonio. El velorio que le hicieron a Belito, mis amigos me lloraban en mi tierra, sobre la mesa encontré un Cristo, acompañado de cuatro velas. Sobre la mesa encontré un Cristo, acompañado de cuatro velas. Sobre la mesa encontré un Cristo, acompañado de cuatro velas. Y me llaman el resucitado, pero todavía no muero, y mi acordeón queda llorando, buscándome en el cementerio. Y mi acordeón queda llorando, buscándome en el cementerio. Y mi acordeón queda llorando, buscándome en el cementerio. Cuando muera que me hagan un cajón, porque no quiero morir solo, y uno para mi acordeón, y otro para Bel Antonio. Y uno para mi acordeón, y otro para Bel Antonio. Y uno para mi acordeón, y otro para Bel Antonio.